Muchas gracias queridas y queridas autoridades regionales, locales, chicos, chicas, padres de familia. Estamos muy contentos de poder darles esta obra de infraestructura. Sara Bullock, un colegio que, por lo que me contaba, el congresista Martín Rivas, nuestro alcalde de Lambayeque, Humberto, los alcaldes en general, en Mochumí, Montsefue, era un colegio que estaba caído y hoy día está cambiando, ha cambiado bastante. Yo estoy seguro que Humberto hubiera querido estudiar en un colegio así, como el Sara Bullock. ¿Y cuántos otros más hubieran querido estudiar así? Ya sé que es de chicas. Pero un colegio con esta infraestructura, pues a eso me refiero. Porque son pocos, son pocos, ¿sí no? ¿Te hubiera gustado un colegio así o no? ¿Te hubiera gustado un colegio así o no? Y ahora estamos trabajando el colegio mixto con el Iturregui, que ya está a más de un 90% y es un compromiso sacarlo adelante. Para que no esté paralizado un colegio así. Entonces ya vamos completando la demanda de infraestructura. En realidad la educación es una problemática nacional que tiene que ser abordada por los padres de familia, el profesorado, las autoridades locales, regionales y nacionales. Es por esto que estamos invirtiendo duro en educación. Pero como ya lo dijo Juan Pablo, nuestro vice de educación, todavía hay mucho por hacer. Hay muchas demandas todavía por solucionar. Hay más colegios públicos por intervenir. Hoy día este tipo de colegios que estamos construyendo no tiene nada que envidiarle a los colegios privados. Miren ustedes cuántos colegios privados tienen auditorio, polideportivos o piscinas. Son muy pocos. Estamos ganándole poco a poco, estamos recuperando poco a poco terreno que nos habían sacado los colegios privados. Porque los colegios privados hay que pagar. Hay que pagar una mensualidad, etc. Y eso hace prohibitivo a muchas familias que no tienen cómo por la posibilidad de pagar este colegio. Esto lo estamos haciendo nosotros. Con esfuerzo, dedicando el presupuesto de la República a las diferentes regiones del país para que puedan tener este tipo de infraestructuras. Hoy día quiero decirles que no estamos abandonando, más bien estamos consolidando nuestro compromiso con Lambayeque. Lambayeque es una región con una serie de problemáticas y de desafíos que vamos a tener que resolver. Y lo estamos haciendo. De tal manera que en el Consejo de Ministros Descentralizados que hicimos y comprometimos aquí en Lambayeque 3.700 millones de soles. Hoy día estamos superando los 4.500 millones de soles para sacar adelante a Lambayeque. Algunos proyectos tienen prioridad sobre otros. Los proyectos de necesidad pública, urgentes, les estamos apoyando. Hemos sacado lo que es hoy día Olmos, viejo sueño de más de 70 años que ha estado olvidado. Hoy día Olmos es una realidad y ya hay más de 10.000 hectáreas sembradas. Y hemos puesto la primera piedra en lo que es la nueva ciudad de Olmos. Asimismo, estamos avanzando, como lo ha dicho nuestro gobernador regional, con el muelle artesanal en San José, que lo conozco. Hay dificultades, hay que vencer esas dificultades y lo vamos a sacar adelante. Y así también con las obras de electrificación, con las obras de infraestructura vial, con las obras de salud. Estamos sacando adelante, Dios mediante, dentro de poco, el expediente técnico para el hospital de Montsefú. Ojalá esto siga avanzando. De tal manera de dejar el desarrollo de Lambayeque encaminado para las siguientes generaciones. Esto implica un esfuerzo tremendo, porque así como este colegio, y así como las infraestructuras, como la nueva ciudad de Olmos, que hemos puesto la primera piedra, hay muchas regiones que están también solicitando obras en saneamiento, obras en pistas siberadas, como las que le hemos puesto acá en Lambayeque. Pero también tenemos que distribuir todos los recursos del Estado a todas las regiones del país. El Perú hoy día ya no es una región pobre. El Perú en promedio es una región de ingresos medios. Pero todavía subsiste la pobreza. Así que tenemos que trabajar para achicar esa brecha de pobreza, esa brecha de desigualdad. Y para eso hemos construido una política social que tampoco había antes. Antes no teníamos Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jalí Warma y tantos otros programas más. El FICE, FONIE, etcétera. Rutas Solidarias, etcétera. Hoy día estamos poniendo todos estos programas, toda esta política, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, como un legado para que continúen las siguientes administraciones con este camino que se ha trazado. Es por esto que nosotros invocamos a los que les continúe, les toque gobernar el país, administrar el Estado, que continúen por la educación, que continúen invirtiendo en educación, en salud, en infraestructura, en saneamiento, en agricultura, en agroexportación, trabajando de la mano con cada uno de los pobladores de Lambayeque y del pueblo peruano. Muchas gracias a todos. ¡Que viva Lambayeque! ¡Y que hay el Perú! Muchas gracias. Gracias.